Mi nombre es Jacob Añuelos, soy profesor investigador, imparto clases en el Tecnológico de Monterrey, doy clases también de fotografía, de comunicación, de imagen digital para carreras en animación, en periodismo y comunicación digital. Llevo investigando el tema de la fotografía durante cerca de 20 años, tengo publicado un libro que se llama Fotomontaje en Editorial Cátedra y específicamente he trabajado con el tema de los dispositivos móviles. En el principio empezamos a trabajar el tema del iPhone específicamente. Hemos investigado sobre el tema, estamos armando una publicación con otros profesores e investigadores de otras universidades y otro tipo de investigadores visuales. Estamos armando ese compendio de reflexión sobre este medio, sobre este nuevo medio, para creación y producción visual, de imagen fija y audiovisual. He impartido el taller de fotografía móvil durante cuatro o cinco versiones. Esta versión recupera algunos aspectos de las versiones anteriores, pero aportan un nuevo programa sobre el cual trabajaremos básicamente en la exploración de las nuevas narrativas fotográficas a través de dispositivos móviles y plataformas digitales. Bueno, impartimos el taller porque observamos en el escenario contemporáneo la emergencia de estos dispositivos móviles como herramientas que progresivamente se vuelven parte de la vida cotidiana de los creadores, de los fotógrafos amateos también, pero también como nuevos caminos para explorar en el mundo del arte, en el mundo del fotoperiodismo, en el mundo del documentalismo fotográfico, con una inmensa capacidad de exploración creativa, de recursos de expresión. Hablaremos sobre todo de los discursos visuales, hablaremos también de aplicaciones, pero también de posibilidades creativas. Exploraremos las capacidades creativas que ofrece un dispositivo móvil y trataremos de ubicar un escenario específico para orientarnos en este mundo que se abre, que es de grandes posibilidades, pero que también es muy abierto y requiere una reflexión muy específica para saber cuáles son sus alcances, cuáles son las posibilidades que tenemos y aprenderemos a contar historias de manera transmediática en nuevas plataformas de difusión, de creación y de experimentación visual que se están abriendo específicamente para estos dispositivos. Hola, mi nombre es Jacob Bañuelos, los quiero invitar a la quinta edición del taller de fotografía móvil donde exploraremos nuevas plataformas para compartir y contar historias a través de la fotografía móvil. Esto será en la Casa Coyoacán de la Fundación Pedro Meyer a partir del día 17 de mayo, los viernes a partir del 17 de mayo hasta el 7 de junio del presente año. Los esperamos y contamos con ustedes. ¡Asociación Pedro Meyer, un video de la coloured de fotografía móvil! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!